Un balcón a la libertad es la nueva novela de Rosa Huertas, una novela trepidante que nos cuenta la historia de Elena, una chica que por casualidad descubre que su tío abuelo ha muerto. Sin embargo, nadie sabe nada de él y nadie cuenta nada en su familia. Es un secreto a voces. ¿Qué pasará con esa persona? ¿Quién será Libertoguerra? ¿Y por qué? ¿Por qué nadie cuenta nada? Te invito a descubrir una novela para hablar de los prejuicios por los jóvenes. Gracias por ver el video.